En conmemoración al mes de la etnia negra, conversamos con el profesor Gerardo Maloni y la licenciada Zulenka Beckford, colaboradora del Canal de Panamá, para recordar la lucha por la igualdad del movimiento social afro-panameño. Nosotros, por lo menos, siempre hablamos de afro-panameños. Hablamos de afro-panameños porque combinamos la identidad étnica y racial con la identidad nacional. Veríamos que desde la época del 70, cuando surgió Acción de Vendicadora del Negro Panameño, y que el tema de aglutinación y movilización era principalmente la lucha contra la discriminación racial, muy influido por lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, pero también el tema de la negociación de los tratados torridos Carter, y lo que los antillanos sentían, que era una amenaza. Una amenaza porque se entendía que ellos no eran una aristocracia, sino que las condiciones laborales de ellos habían sido consecuencia de luchas tenaces, desde el 16 hasta el 54, si no me equivoco. Entonces ellos decían que si en Panamá la tendencia a la discriminación racial era considerarlo como si eran de segunda, no tener igual oportunidad, si el canal pasaba a manos de Panamá, eso iba a ocurrir con ellos. Ese ejemplo transfiere a Panamá un nuevo ingrediente, porque ya no está en la zona del canal. Ahora lo que hay que luchar es por el derecho que tienen todos los panameños, independientemente de su origen y su condición cultural, para ejercer con igualdad de oportunidad los derechos que cualquier otro panameño. Hay elementos que uno tiene que hacer que se perpetúen. Y lo de ZAMAP es eso, el museo es eso. Es decir, 50 o 100 años más tarde, hay una evidencia de cuál fue el papel nuestro en la construcción y en la operación de Zavía. Yo crecí los primeros años en Calidonia, luego mi mamá se mudó a Parker y Febre. Y algo que recuerdo mucho de esa época era un edificio que se llamaba La Boca Town. Era una área en donde había buena concentración de gente negra. Y hablaban su wariwari, su inglés, su broken English, Spanglish, que todos hemos hablado. Bueno, por lo menos yo lo he hablado. Y después de ciertas horas, ellos se dedicaban a la venta de comida. Si tú querías conseguir un buen arroz con coco y guandú, pescado frito, un bacalao, tú podías ir a esa área y conseguirlo. También un buen sao, porque eso es lo que a todo el mundo los mataba. Según me ha contado mi mamá, mi tatarabuelo, el papá de mi bisabuela, él vino de Kingston, Jamaica, para trabajar en el ferrocarril. También tengo otro pariente, que es un bisabuelo, que es el papá de mi abuela, y él vino para la construcción del canal, directamente de Barbados. Como canalera, diría yo que el primer legado que ha dejado nuestra etnia ha sido precisamente el canal de Panamá. Y yo me siento muy orgullosa, porque gracias a ellos, gracias a que un negrito dijo, voy a construir el canal, es que estoy hoy aquí, trabajando para el canal, y aportando mi granito de arena para un mejor país. Armando Fortunes, George Westerman, ¿no es cierto? Lilloy Hotsman. Bueno, allá afuera están algunas de las gente que fueron importantes, que fueron pioneros dentro de este movimiento. Y que nosotros honramos al continuar un poco la luz. Y digamos que no ha sido en valde, porque de los términos que se planteaba en la década del 70, a las cosas como estamos planteando hoy en día, sí ha habido una evolución realmente importante. Senadá es eso, ¿no es cierto? El hecho de que hay un plan nacional de inclusión, ¿no es cierto? Que se trabaje la implementación de políticas públicas para las comunidades afro-panameñas a nivel de todo el país. Lo interesante también es que hoy en día tú tienes un movimiento de jóvenes en donde hay afro-antillanos, pero también hay afro-coloniados. El canal de Panamá recalca la importancia del legado y la identidad afro-panameña en el canal. Sus aportes a nuestra cultura e historia y su importante papel a lo largo de los años en el desarrollo de la nación.